Aquí va una buena yeguada. Mirad qué chulada. Estamos al lado de San Emiliano, en Babia. Mirad qué paisajes, qué animales también más guapos. El otro día me encontré con un rebaño de abejas y hoy con estos preciosos caballos. Bueno, esto es una pasada. Cada día alucino más. Mirad qué preciosidad. Mirad qué preciosidad. Qué guapos. Aquí hay mucha afición a tener caballos de estos. Qué guapos. Joder, pues no sé los que pasaron, pero... Tela marinera. Qué chulos. Bueno, con estos pastos, ¿qué queréis? Están aquí. Preciosos, preciosos, preciosos. Y menudo fuertes. Preciosos animales. Preciosos, 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 pre